En los campos no hay trigo y en los ríos no hay besos y en mis manos no hay callos y en mis ojos no hay sueños y en mi casa no hay nadie y en mi lecho humedad y mis labios sonríen, aún no saben llorar En mi calle hay un perro, yo le doy lo que puedo y en mis noches de llanto él vigila mis sueños si no están los amigos, si no existe un dolor ¿Quién podrá demostrarte que sufrir no es amor? Sufrir es un momento, sufrir es un tormento sufrir es una entrega, sufrir es un amor y amor es cada instante, amor es vida entera amor es alegría, amor es ilusión Sufrir es un momento, sufrir es un tormento sufrir es una entrega, sufrir es un amor y amor es cada instante, amor es vida entera amor es alegría, amor es ilusión Unas veces sonríes y otras eres tan seria que tus ojos te engañan y me cuentan sus penas ellos quieren besarme, me aceptaron de dueño por más que no quieras yo estoy siempre en tus sueños y tus sueños son blancos de ese blanco risueño donde duermen los niños donde nacen los cuentos capitán de mil barcos sufrir es un momento, sufrir es un tormento sufrir es un tormento, sufrir es una entrega sufrir es un amor y amor es cada instante, amor es vida entera amor es alegría, amor es ilusión sufrir es un momento, sufrir es un tormento sufrir es una entrega, sufrir es gran amor y amor es cada instante, amor es vida entera amor es alegría, amor es ilusión porv Cameron a b a ¡Suscríbete al canal!